Música Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo como preparar una rica y deliciosa carne de puerco en salsa. Y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. Comenzamos. Bueno pues aquí tengo 2 libras de carne, esta es espaldilla de puerco, ya está cortada en cuadritos y bien lavada. Pues aquí tengo 10 chilitos de árbol, ya están tostados, 3 ajos, tengo comino molido, 1 tomate, 7 tomatillos verdes y sal. Y aceite. Y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Aquí tengo mi ollita, le voy a poner 1 taza de agua, pongo los tomates. Los tapo. Pues aquí tengo ya mi cazuela, le voy a poner poquito aceite. Voy a dorar un poco los ajos. Ahora ya los voy a sacar. Aquí tengo el tomate, lo partí y lo voy a poner a que se dore un poco. Pues ya se cocieron un poco, ahora ya los voy a sacar. Bueno pues estos tomates ya están. Bueno pues ya tengo aquí la carne, le voy a poner 2 tazas de agua. Le voy a poner 1 cuchara sopera de sal. La mezclo y la tapo. Tiene 20 minutos, voy a revolver y la voy a dejar así destapada para que se le seque el agua. Bueno pues a esta carne ya se le secó el agua, ahora voy a esperar para que se dore. Voy a poner un poco más de aceite para que se dore bien la carne. Aquí tengo el vaso de la licuadora, voy a empezar a moler los chiles, los ajos. Voy a poner media tacita de agua. Ahora le voy a poner el jitomate. Y los vuelvo a licuar. Ahora voy a licuar los tomatillos. Bueno pues ya está doradita, ahora le voy a sacar un poco de manteca para que no tenga mucha. Le agrego la salsa que ya molí. La mezclo muy bien. Y la voy a probar a ver como me quedó de sal. Una pizquita de cominos. Y la vuelvo a mezclar. Huele riquísimo esta salsa. Le pongo un cuarto de cucharadita de sal. Le voy a agregar otra media tacita de agua. Para quitarle todo el exceso del vaso de la licuadora. Bueno pues ya está lista esta carnita de puerco con salsa de tomate y chiles de árbol. Bien rica. Y pues ahorita ya no más a servir y disfrutar. Bueno pues ha llegado mi hora favorita que es de probar esta rica y deliciosa carne de puerco. En salsa de tomate con chiles de árbol. Bien deliciosa con esa salsita de tomate. Riquísima. Muy buena. Riquísima. Con estos frijolitos de la olla. Y este arroz realmente riquísimo. Muy bueno. Este arroz blanco está delicioso. Muy bueno. Y si quieren saber como hice este arroz blanco ya tengo el video para si gustan pasar a verlo. Muy bueno. Bueno pues es todo mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón. Por todo su apoyo. Y pues ya saben si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.